vamos a aplicarle si yo hago el air fryer afuera este es el desayuno ahora si lo probé bien este desayuno está completo y sabe bien bueno perfecto y te tengo que admitir que la batalla de los chocolates yo la perdí pero mira que me entregué de boca y la perdí pero sin dignidad esta belleza que bello sabe tan rico sabías que si tú no estás comiendo suficiente proteína está caliente todavía el envase esto es un chiste que así como se llama la receta protein cheese cake guau buenos días bienvenidos a mi canal yo soy a iza este va a ser uno de los mejores vídeos que vas a ver en este canal porque tiene una variedad de comidas bien buenas unos números bien bonitos para tener la figura que buscamos y vamos a comenzar con el desayuno el desayuno oficialmente va a ser huevo pero un poquito diferente conseguí esto en aldi en un supermercado que hay aquí esto se llama nam en india comen mucho este pan y este bien rico lo cogí pequeño porque vienen grandes y queremos tener también los carbohidratos un poco moderados pero la proteína bien alta entonces mira cómo es el tamaño vamos a ponerlo aquí un minuto 400 grados y mientras eso se hace voy a comenzar a hacer el huevo aquí tenemos tres claras y un huevo ahí lo dejamos y aparte de eso también tenemos una lasca de jamón el 97 por ciento libre de grasa este yo lo consigo en sam's me encanta muy bueno un jamón el si no tiene sam's no importa busca uno que sea bajito en grasa y yo lo que hago es que yo se lo pico así con las manos bien femenina tú sabes como yo siempre trato de ser el queso que consumo es este mexican chiste puede ser cheda chis mira qué belleza este o este es el desayuno lo voy a probar este pan con un poquito de toque de ajo yo nunca lo he probado pero siento que todo lo que tiene ajo y queso debe saber bueno entonces ya viste los macros te los pongo en pantalla a otra vez por si no los viste y vamos a probarlo muy bueno pero el pan como que no lo probé bien espérate ahora si lo probé bien este desayuno está completo y sabe bien bueno y con esto cerramos el desayuno de hoy y quiero sacar un momento para dirigirme a todos esos amantes del deporte y la música para presentarte los nuevos audífonos de base us el y sport 1 estos audífonos son impresionantes son mis favoritos ahora mismo y veamos que los hace tan especiales los escenarios ideales para estos audífonos incluyen correr maratones ciclismo yoga o cualquier actividad donde tiene que estar consciente de tu entorno mientras escuchas tu música también son perfectos para el gimnasio y para correr de noche vienen en tres colores el color blanco que es el que yo tengo y también viene en color negro y verde fluorescente ideal para que un carro no te atropelle no son intra auditivos lo que significa que no causan molestias ni dañan tu audición hoy yo los utilicé por primera vez y te tengo que decir que me encantaron me lo llevé para el gimnasio me los puse súper fácil se ponen de esta manera así también tienen este cordón citó aquí que se lo puedes poner aquí le das una vuelta y él queda ajustado queda ahí estable y entonces aquí los tienes lo puedes ajustar atrás para que te queden apretaditos o sueltos pero tú decides si los quieres utilizar o no yo prefiero no utilizarlo yo los puse a prueba los utilicé mientras hacía ejercicios en el día de hoy y me encantaron pude hacer mi ejercicio regular de pesas también pude hacer handstand walk que es caminar en las manos y no se cayeron lo hice a propósito para ver si no se caían y nada pasó utiliza una tecnología de transmisión direccional que te permite escucharlos perfectamente bien porque tiene 20 grados de inclinación en el auricular y evita las fugas de sonido y aún así podemos seguir escuchando a las demás personas porque como pueden ver no queda justo adentro yo sigo teniendo abierto mi oído para escuchar los sonidos que están pasando alrededor tiene un driver de 16.2 milímetros y tiene un bajo impresionante al punto de que está perfecto que se escucha la música de una calidad tremenda tú escuchas todos los sonidos en cada canción y eso me ha encantado también cuenta con cuatro micrófonos que tienen cancelación de ruido ambiental o ENC y funciona a la perfección yo realicé una llamada con mi esposo de prueba para ver cómo se escuchaba prendí en la secadora de pelo mientras hablaba con él y era increíble él no se dio cuenta que yo lo prendí yo le dije tú no escuchas la secadora que la tengo prendida y estaba hablando y secándome el pelo a la vez son amigables a la piel es de silicona lo cual no te hace daño y adentro tiene un alambre que si tú lo modifica se queda con la forma que tú le hayas dado ya son resistentes al agua por lo que no te debes de preocupar si tu deporte requiere mucho sudor no se te van a dañar yo me metí hoy al sauna con ellos y me encantó la experiencia y algo que me gustó muchísimo de cuando estuve en el sauna es que los auriculares que yo tenía anteriormente debido a que están calientes dentro del sauna comenzaban a hacer un ruido un beat pero estos no lo hicieron cuando se calentaron puedes disfrutar de hasta 30 minutos de música con solamente una carga completa y de una apuesta te duran 7 horas y media si no tuvieras batería absoluta en tus audífonos con solamente 10 minutos de carga tienes dos horas de música y a mí me parecen ideales para todos nosotros que hacemos ejercicios o nos gusta estar al aire libre y no queremos perder la conciencia de nuestro entorno en conclusión me encantaron me vas a ver con ellos muchas veces en los vídeos donde estoy haciendo ejercicios son ideales ya sea para llevar una conversación o para escuchar música duran mucho tiempo ellos tienen una garantía de 30 días en la descripción te voy a dejar el enlace para que los puedas ordenar los puedas probar de verdad que si te hacen falta uno los que tienes están viejitos estos son una tremenda alternativa pues hasta aquí culminó esta parte de base us el y sport 1 lo dejo en la descripción y ahora vamos a hacer el snack a mí me encantan los snacks porque eso es como que lo que me llena lo que me hace sentir feliz y es muy probable que algunas comidas de las que veas hoy tienen menos calorías que el snack pero lo importante es que al final del día tengas un buen balance esto es una banana que tengo aquí completa ya picada la corté en dos pedazos y la acosté entonces aquí tengo yogur griego y le eché un sobrecito de esplenda y así ya está mezclado entonces el yogur griego que utilice es este este yo lo consigo en sam's que no tenga sabor ni nada porque si lo compras así le añade azúcar le añade calorías demás que honestamente no te aportan nada y tú acá lo puedes alterar tú le puedes añadir un sobrecito de endulzante le puedes añadir a lo mejor una jalea que sea baja en calorías que te guste mucho tú puedes crear tu propia versión de yogur griego y eso es mucho mejor para mí vamos a aplicarle el yogur a mi banana y entonces el yogur también te aporta mucha proteína y es bajito en calorías esto es tremendo y cada vez que yo veo un producto que tiene mucho contenido de proteína y bajito en calorías yo digo wow esto tiene que funcionar tengo que hacerlo funcionar mejor dicho ahora le voy a añadir granola esta granola tiene proteína añadida por supuesto le voy a echar 15 gramos yo lo pongo aquí en mi báscula que está aquí le hago un reset y ahora sí puedo sacarle y le voy a sacar 15 gramos que es bien poquito porque lo que quiero es un poco de crunchy realmente ahora te voy a dar un tip si tú estás consumiendo crema de maní crema de almendras como viene en el pote que es bueno pero si tú quieres bajar de peso deberías de cambiarla por esta crema de maní en polvo que se mantiene con sus gramos de proteína pero no tiene tanta grasa esta que yo tengo aquí no es la original es marca great value que es de walmart descubrí que en walmart está más económica sabe casi igual es un poquito más saladita esta de walmart pero ambas hacen el trabajo y te da el toque que estás buscando de la forma que la preparas es que le echas un servicio como dice atrás dice que son 12 gramos le añade un poquito de agua y lo mezclas el agua añádselo poco a poco porque si no se te vuelve agua en nada y le voy a untar esta belleza ay que bello ya mismo te lo enseño bien de cerca que bello aquí nada se pierde ahora le voy a añadir 30 gramos de blueberries y 30 gramos de fresas también voy a preparar un glaze de chocolate yo anteriormente estaba compartiendo que el chocolate eran los chocolate chips pero pero no me estaba haciendo muy bien porque no estaba teniendo control sobre ellos y dije yo no lo voy a comprar más porque creía que podía y hay cosas que uno tiene que aceptar que esa batalla no la vas a ganar y te tengo que admitir que la batalla de los chocolates yo la perdí pero mira que me entregue de boca y la perdí pero sin dignidad ahora yo te voy a enseñar cómo preparar tu propio chocolate y que sea mucho más saludable esto es aceite de coco aquí tengo polvo de cocoa y tengo maple syrup ok estos son los tres ingredientes que vamos a utilizar le vamos a echar media cucharada de aceite de coco esto es una cucharada pero yo la llené a la mitad es que no encuentro mis medias cucharadas una cucharada de polvo de cocoa que son 5 gramos y media cucharada de maple syrup que serían 7 gramos tres cuartos de cucharada tienes que ir suave aquí porque si no cae demasiado rápido lo mezclas este mismo chocolate lo puedes utilizar para congelar bananas y se lo echas esto por encima es tremenda idea todo lo que lleve chocolate este es el chocolate que yo preparo vamos a probarlo perfecto y se lo añadimos a esta obra de arte que está preciosa es una comida o un snack como yo le llamo que tiene unos números altos en carbohidratos pero son muy buenos carbohidratos y vamos a probarlo se ve súper bello mira que belleza a mí me emociona todo lo dulce a mí me encantan los dulces todo tipo de dulce todo tipo de dulce es rico es la primera vez que lo hago y sabe demasiado de bueno tú tienes que hacer esto está bien bueno y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, mira cómo se ve. Aquí están las pechugas. Mira qué bellas están. Quedaron de show. Las voy a meter aquí. Yo las pongo a hacer en 375 grados por 17 minutos porque estoy haciendo las dos. Pero si fuera una sola serían 15 minutos 360 grados. Ahora solo queda esperar. Y hace un calor. Que si uno se queda aquí afuera uno se cocina. Se hizo uno y el otro no. ¡Oh, oh! Mira eso. Ok. Mira cómo quedó. Bello. Finalmente está listo. ¡Wow! Tengo que decirte algo. Mi esposo es el que cocina realmente en este hogar. Y yo me como todo y pongo los números y toda la cosa y busco recetas. Pero él es el que lo hace usualmente. Y esto específicamente yo nunca lo había hecho. Y las papas, las sweet potatoes, las corté muy pequeñitas. Debieron de haber sido un poquitito más grandes. Aquí está. Listo para comer. Se desapareció el tomate. Siento que vino una ardilla y se lo llevó. Y qué gracioso que no lo puse a cocinar. Bueno, lo voy a probar. ¡Oh! Está un poco duro. Está over cooked. Pero it's ok. Voy a probar la sweet potato. ¡Oh! Quedaron bien. Si te gustan crunchy, pica la chiquita. Pero si no, un poquito más grande para que se sienta como que más suave adentro y crunchy afuera. No casi todo crunchy. Ahora voy a llegar al queso y al tomate. ¡Oh! En el medio quedó mejor. Yo de show. Está de show. Esto está bello. Me encanta. Y entonces el tomate está como deshidratado. Míralo. ¡Qué gracioso! Y con un sabor diferente cuando está así. Es como salsa ragú. Salsa de marinada. De hacer pasta. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! Se me olvidó algo. Yo te quería enseñar esto. Mis vitaminas tímidas. Mira esto. Se hundió. Llegó así en el paquete. Yo me tomo mis multivitaminas todos los días. Y mi omega 3 también. Ambos son de Pesayan. Yo lo pongo en la descripción. Hoy es un día que yo no entreno. Tengo ganas de correr bicicleta. Pero no sé si lo haga. Pero estas son las comidas que yo tengo los días que no entreno. O sea, vas a ver que las calorías no van a llegar a 2.000. Pero es por eso. Porque no quemo tanta caloría. Pues no tengo tanta hambre. Y lo aprovecho porque yo quiero bajar como 2 libras todavía. Pero estoy creciendo las nalgas. Y ahora peso 126 libras. Pero estas son mis multivitaminas y mi omega. Yo me lo tomo siempre. Usualmente en la mañana cuando llego del gimnasio que me hago mi batida de proteína. Pero como hoy no hago ejercicio, pues. ¿Tú quieres probar esto? Miren a Oliver, mi hijo chiquito. Yo tengo 2. ¿Quieres probarlo? Tú nunca has probado, pero a lo mejor te gusta. Pruébalo. Sí, sí, sí. Cómetelo. Si no te gusta, lo bota en el zafagón. Trátalo. Tiene un poco diferente. ¿No te gustó mucho? Está bien, está bien, mi amor. Yo te hago algo ahora. Ha llegado la hora de la cena. Voy a preparar algo que sabe muy rico. Ok, así que vamos a hacerlo. Necesitamos un huevo sin cáscara. Un cuarto de yogur griego. Uy, ay bendito. Yo siempre estoy haciendo unos regueros. Que yo me pregunto, ¿por qué se me hace tan fácil? ¿Por qué? Y la cara de mi esposo si la vieran es... 56 gramos. ¿Alguien no quiere fregar? Yo. Ahí está, 56 gramos. Y 8 onzas de cottage cheese. El que yo tengo es 2% de grasa. Y lo compré en Sam's. Míralo aquí. Estoy bien emocionada de estar incorporando esto en mi dieta porque sabe tan rico. Ay, esto tiene mucha proteína. Mira, un servicio de esto. Son 100 calorías. Tiene 13 gramos de proteína, 7 gramos de carbohidratos y 2.5 de grasa. Y la grasa es buena. Y, ¿sabes? Hay grasas buenas y hay grasas malas. Hay un meme de un aguacate que dice que está gordito, pero no importa porque es grasa buena. Nada, vamos a seguir. 8 onzas y un scoop de proteína. Esto fue una receta que yo encontré. Yo le estoy añadiendo un scoop porque a mí me encanta la proteína. Pero si tú no le quieres añadir la proteína, no se la añada. ¿Está bien? No es debido a muerte. Y un sobrecito de stevia. Ahora lo mezclas. Aquí viene el momento de la verdad porque como yo le añadí la proteína, yo siempre estoy inventando. Casi siempre me sale. Yo creo que este me va a salir bien. Ya yo le eché aceite en spray a mi molde. No lo mezclo en el mismo molde porque si no lo has hecho antes, estás perdiendo el tiempo. Porque lo que haces es menear el aceite y se pega como quiera. Lo vamos a poner en el horno a 350 grados por 15 minutos. ¿Sabías qué? Si tú no estás comiendo suficiente proteína, estás quemando calorías de menos, estás teniendo hambre de más. Eso pasa. Así que sé que mi forma de hablar es un poco diferente, pero creo que el mensaje llegó. Entonces vamos a probarlo. Arriba le eché cinnamon sugar. Esto que tú ves aquí es cinnamon sugar. Atrás dice que tiene 15 calorías por un cuarto de cucharadita. Que son 4.5 gramos. Esto que yo tengo aquí es menos de eso. Fue nada. Así que vamos a probarlo. Mira. Está caliente todavía el envase. Yo me he quemado hoy. Tantas veces. Mira. Más temprano que el día de hoy, cuando saqué los sweet potatoes de ahí, cogí la que tiene un roto. Y el dedo donde me quedó es en el roto y me quemé. Yo no sé si ustedes me vieron. Ay. Ok. Bueno. Vamos a aguantarlo con este hermoso y lujoso guantera. O como se diga. Míralo ahí. Cómo quedó. Y llegó el ayudante. Aleluya. Por la ayuda. Mira. Grábalo otra vez. Grábalo otra vez. Por favor. Mira qué rico está. Esto es un cheesecake. Así es como se llama la receta. Protein cheesecake. Guau. Se ve bien bueno y se ve bien caliente también. Espérate. Yo lo voy a probar sin la fresa, porque ya yo sé lo que sabe en la fresa. Huele rico. Tiene que enfriar. Un momento, por favor. Creo que ya está. Y sabes qué. El chocolate que te enseñé ahorita, se lo puedes preparar y lo puedes echar aquí. Pero si te hiciste lo que yo hice ahorita, que llevaba ya el chocolate. No lo hagas otra vez. De mucho no es bueno tampoco, ¿ok? Ahora sí voy a probarlo. Oh. Guau. Sabe bueno. Esto es un cheesecake. Esto es un cheesecake. Qué delicia. Tienes que hacerlo. 20 de 10. Ya, eso es lo que me voy a comer ahora. Pero como yo tengo que salir de mi casa, de hacer otras cosas, yo te voy a enseñar con lo que yo voy a cerrar más tardecito hoy. Esto es un snack que yo me voy a comer. Aparte de esto, yo me voy a comer esto también. Y esto es una barrita de Nature Valley. Esto tiene 200 calorías. Aquí te pongo el factor nutricional. Y esto, pues, es un snack. Estaba al revés cuando te lo enseñé. Ah, ok. Bueno. Aquí ha pasado de todo. Y estos son los macros con los que estoy cerrando en el día de hoy. Fueron 1700 calorías y un poquito más. Me encantó. Para un día que yo no hago ejercicio, pues, bueno. Comenta en los comentarios si alguno te gustó más que otro. El que vayas a hacer. Voy a dejar este video hasta aquí. Te doy gracias por llegar hasta el final. Tengo un Instagram. Es Aiza Fitness. Me puedes seguir por allá. Y nos vamos a ver en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.